Si estás pensando en estudiar un curso de inglés en Byron Bay, una de las escuelas en las que podrás estudiar es Lexis English. La escuela Lexis ofrece diferentes cursos de inglés, por lo que puedes elegir el que más se adapta a tus necesidades o combinarlos entre ellos. Bueno, ofrecemos primordialmente Lexis English, que es nuestra marca principal. Contamos con General English, contamos con varios tipos de Cambridge, que dependen también del nivel que tenga la persona, el estudiante. Tenemos también preparación para Lyles, para el test de Lyles. Y hacemos un acompañamiento muy, muy cercano al estudiante. Desde el primer día que llega, se le hace una pequeña entrevista para saber exactamente cuál es su nivel y poderlo ubicar en el nivel que más le convenga. También podrás combinar tu curso de inglés con el programa DemiPair, trabajando 15 horas con una familia cuidando niños a cambio de alojamiento gratis. Pero si lo prefieres, Lexis Byron Bay también ofrece la opción de reservar en la residencia de la escuela. En Lexis Byron Bay podrás encontrar un mix de nacionalidades variados, sobre todo de europeos y japoneses. Para nuestros estudiantes latinos es muy grato poder encontrar estudiantes de todas partes del mundo. Nuestro mix de nacionalidades es bastante variado. Entonces vas a tenerte que forzar a hablar inglés para poderte comunicar con tus compañeros. Es una muy buena manera de poder ir aprendiendo inglés de una manera didáctica y simplemente socializando con los demás. También tenemos la gran ventaja de que ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de cambiarse a cualquier otra de nuestras sedes sin ningún costo adicional. La escuela Lexis tiene campus en varias ciudades de toda Australia, como Brisbane, Nusa, Sanchenko, Sydney o Perth. Por lo que si quieres cambiarte de ciudad podrás seguir estudiando tu curso de inglés en cualquiera de estas ciudades. Además, en Lexis también puedes encontrar algunos cursos BED interesantes que podrás hacer si tu nivel de inglés ya es bueno o quieres renovar tu visado de estudiante después de haber estudiado un curso de inglés y prolongar tu estancia. Estos cursos suelen ser de un día o dos a la semana y puedes estudiar cursos de negocios, project management o marketing y comunicación. Ya por ser estudiante de Lexis English, automáticamente calificas para ser estudiante de Lexis Training, que son nuestros cursos BED precisamente. Lexis también ofrece actividades extras para sus estudiantes como workshops, excursiones, clases de surf y fiestas para que aparte de estudiar lo pases bien en la escuela y con tus compañeros de clase. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en Lexis Byron Bay o en cualquier otro campus de Lexis no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar un curso de inglés en Australia.